De Relampeguito dice... ¡Ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Arañerri! Cuando sientas cansada la vida Y oyes a ese hombre Por si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tu beso Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre Llorando de noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Hey! ¡Chelangelillo! ¡Chelangelillo! Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Ya quedó mi gente, los grandes temas para todos ustedes, las melodías que están solicitando